Es necesario que tengas en cuenta que para desarrollar Network Marketing de forma profesional tienes que tener claro cuáles son los pasos para comenzar con el pie derecho. El primer paso, buscar candidatos. El segundo paso, presentar la oportunidad. El tercer paso, cerrar negocios. El cuarto paso, involucrar a las personas. El quinto paso, tener ritmo de trabajo. El sexto paso, saber cómo alcanzar estrellas. Y finalmente el séptimo paso, duplicar el proceso. Básicamente para comenzar, comenzaremos con el primer paso, buscar candidatos.